¡Es hermoso la música! ¡Es hermoso la música! ¡Eso! ¡Es hermoso la música! ¡Es hermoso la música! Recibiendo el Marino. ¡Algadado, algadado! ¡Algadado! ¡Saben a todos los prescientes que vengan! ¡Van a agradecerle a ir a ver el 12 Marino! ¡Fueron la segunda mañana! ¡En este 12 Marino! ¡Gracias! 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 ¡Sigue, sigue ahí por supuesto! ¡Vamos a seguir apreciando más cariños, más cariño del hermoso público! ¡Aquí está llegando el amor, cariño! ¡Respiriendo con los brazos abiertos! ¡A todo el público que le suma a esta hermosa! ¡Las hermosas diosas de julianos! ¡Las estamos pasando de los más cariños! ¡A mi eterna tremenda mía! ¡A la mía de Lucita Lucía! ¡A mi ancho! ¡Pues así! ¡Eso no! ¡Pues así! Y al sitio de esta bandera, estamos compartiendo el horror del puso único, el puso único en general. ¡Pues así! ¡Eso no! ¡Pues así! ¡Eso no! ¡Vamos a hacer la cervecita! ¡Vamos a hacer el tour barbastir! ¡Vamos a hacer la moto! ¡Eso sí! ¡Eso no! ¡Ajej! ¡Ay, ay, ay, ay! 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 ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Aquí a todos! ¡Aquí a todos! ¡Sigo agregando, agregando! ¡La cervecita! ¡Aquí a la gente! ¡Aquí a la gente! ¡Aquí a la gente! ¡Aquí a la gente! ¡Qué bonito, damas y caballeros! ¡Ahí estamos, apreciando! Cada instante, cada segundo. ¡Cómo está la mamita! ¡Lucina contenta, verdad! ¡Y está contenta, feliz! ¡Ah! ¡Lucina contenta de tanto amor! ¡De tanto cariño! ¡De todo este hermoso público! ¡Vamos a esperar recibir tanto cariño, eh! Y gracias a todo el público que se ha sumado a este hermoso público de años de la familia de tus hijas. Una bella rama, una bella mujer, una bella madre, emprendedora y luchadora. Como toda una madre peruana. ¡Galísimo que sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno, mi compita Diony! ¡Por favor! ¡La cantina! ¡Ya estamos con las ricas! ¡Se debe esa, por Dios! ¡Wow! ¡Ya estamos con las ricas! ¡No, no, no! ¡Y ahora! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!